De la Sierra Cuyana Son los claveles más perfumados porque serán Unen con sus olores, lazos de amores, enamorados que bien están Por eso es que en Mendoza, toda su sierra, divina tierra, flor y destal Y la mujer cuyana, quien se enganana con sus claveles hasta embriagar Y en la mujer cuyana, quien se enganana con sus claveles hasta embriagar Mujer buena y divina, cuyana hermosa, viva Mendoza porque será Que lejos de mi tierra quiero a sus sierras con sus claveles hasta llorar Y he de cantarle siempre, mientras yo viva, tierra querida, suelo de amor Donde los mendocinos le cantan diana, a mi cuyana lirios en flor Ya ves Mendoza amada, yo no te olvido, suelo querido siempre serás Del que esparciendo flores, con sus claveles, sus tradiciones cantando va Querida mendocina, criolla divina, con sus claveles y mi canción Al brindarles mi vida, cura la herida, que va sangrando mi corazón Claveles de amor, clave de amor, clave de amor, blanca, flor, guica, la ira, la ira Al brindarles mi vida, cura la herida, que va sangrando en mi corazón Para doña Aurelia, de vía Mercedes Hacha, va esta cuequita Primera Ahí va Para el tiempo de cosecha, que el listo se pone en paz Para el tiempo de cosecha, que el listo se pone en paz Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisaje Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisaje Yendo y viniendo en el carro, de la viña a la bodega Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la ne Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la ne Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Y va la otra Son mejores los racimos cuando se podan las cepas A las provincias de Cuyo, vaya esta ofrenda hecha cueca Y regarlas con mi canto, hablo todas las cucuerpas Ahí va Ya dejó el mozo el canasto, que ella deja las tijeras Ya dejó el mozo el canasto, que ella deja las tijeras Y ensayan como jugando una cueca en la sirena Y a la noche, cielo abierto, hay mi canto lugareño Quien te coplas un vinito, que se llama en pulga sueño Quien te coplas un vinito, que se llama en pulga sueño Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino Yo vendo unos ojos negros Quien me lo quiere comprar Los vendo por embustero Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros Quien me lo quiere comprar Los vendo por embustero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Que toda la noche la paso Suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros Más te quisiera Más te quisiera Me gustan tus ojos negros Me gustan tus ojos negros Regálamelos Regálamelos a mí A ver si por medio de ellos Me quieres como yo a ti Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí A ver si por medio de ellos Me quieren como yo a ti Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Que toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Que toda la noche la paso Suspirando por tu amor Los sirios repulgen Sus luces doradas La flor es perruma Encima en la altar Un velo de novia De gasa jalada Espera la novia Que va a descosar No tiene la novia Su esposo terreno No tiene la novia No tiene la novia Su amante carnal Escrito el que espera La flor de su celo En nube de incienso El lecho anuncia Formando el cortejo De negro tocado La sierva de Cristo Que espera llegar A la blanca novia Y allí están sus miradas Suspensa y grave Con dulce mirar Con áurea tijera Sus trenzas cercenas Y cubren la frente Con negro mantón La música canta La campana suena Y hay más de un soñoso Dentro del corazón Dentro del corazón Consagrada al cielo Se va la monjita A Dios dijo al mundo Y a todos a Dios Mientras queda enoja Una viejecita Soños a Diosita Soños a Diosita Para siempre a Dios Esta samba es para que la baile usted señora Vilma Con su esposo el negro Fred Y que la cante Cancielo y Quirón Y se va la primerita Yo quiero dejar mis penas Pero mis penas No me abandonan Por algo canto esta samba Que han de llamar La llorona Por algo canto esta samba Que han de llamar La llorona Solloza junto a su nido La surfinita Con sentimiento Igual Igual que esa samba La llorona 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 Señora Le doy lo que tengo Está el carro lleno de carilla Chica, pichana y romero Todos en los cuarejos Mil yullos del cerro Por una mirada, señora De los ojos negros No sabe, señora Yo le canto a los guayos lo que llevo adentro Le hablo de sus trenzas y de sus ojos negros Y hasta le declaro como yo la quiero Y eso que no digo, señora Todo lo que siento Jarillero Jarillero Jarilla fresquita Le vendo, señora De los ojos negros De echa pesca larga De hondiado cabello Y esos ojos negros A este jarillero Le han quitado el sueño Jarillero 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 Para usted, señora De los ojos negros Jarillero 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 Jack deán аш 板 ко Adentro, ante el cría, ante el Cristo redentor Se arrodillaba un arriero y rogaba, y rogaba por las almas De los bravos granaderos, eran sesenta paisanos Los sesenta granaderos, eran valientes puñanos Decorando corazones de acero Quiero elevar mi canto con un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nación Pido por esas almas que las bendiga nuestro Señor Para cantarle a los amigos, siempre estaremos presentes Vivan la señora Irene y los hermanos valientes Vivan la otra vez Adentro, nuestra sen, nuestra señora de Curuño Contempló la cruzada de los Andes Y bendigo al general San Martín El más grande, el más grande entre los grandes Cuna de Cuna de Cuna de Cuna de Teno Laureles Con que sea, con que sea, adorna mi patria En Mendoza, en Mendoza, en Mendoza, San Aguardiana Por serla, por serla tierra más gaucha Quiero elevar mi canto con un lamento de tradición Quiero elevar mi canto con un lamento de tradición Para los granaderos que defendieron a mi nación Pilo por esas almas que las bendiga nuestro Señor Quiero elevar mi canto con un lamento de tradición Quiero elevar mi canto con un lamento de tradición Los hojas de mi negra son como sol Los hojas de mi negra son como sol Que alumbrando mi camino Quitan todos los dolores Que alumbrando mi camino Quitan todos los dolores Como el arroyo que va corriendo Una miradita tuya Siempre, siempre voy siguiendo Una miradita tuya Siempre, siempre voy siguiendo Al sentirme solo y lejos Y estar sin calmar Comprendo que vas metido Hondo adentro de mi alma Comprendo que vas metido Hondo adentro de mi alma A Dios le pido Clamando al cielo Que me miren tus ojazos Y sean siempre mi consuelo Que me miren tus ojazos Y sean siempre mi consuelo En tu boquita de guinda Nido de miel En tu boquita de guinda Nido de miel Más chica que flor de ceibo Más roja que lo clavene Más chica que flor de ceibo Más roja que lo clavene A Dios le pido Clamando al cielo Que me miren tus ojazos Que me miren tus ojazos Y sean siempre mi consuelo Que me miren tus ojazos Y sean siempre mi consuelo Más chica que flor de ceibo Y sean siempre mi consuelo Que me miren tus ojazos Y sea siempre mi consuelo Que me miren tus ojazos Y yo me miren tus ojazos Salva y el día Ha bajado una pastora Al pie de una serranía Ha bajado una pastora Al pie de una serranía Al pie de una serranía Toda cubierta de piel Y por descansar se sienta Debajo de unos laureles Y por descansar se sienta Debajo de unos laureles Ella trae unos papeles Con la historia de su vida Y mientras lo iba leyendo Se va quedando dormida Y mientras lo va leyendo Se va quedando dormida Pobrecita la pastora Que ha fallecido Que Dios le conceda gloria Por haber sufrido tanto Que Dios le conceda gloria Por haber sufrido tanto Que Dios le conceda gloria Eres del prado La flor galana Bella y rosana Bella y rosana Bella y rosana Mi dulce piel Eres del pavo La criolla hermosa La más preciosa De Guaybayer Eres la santa Eres la santa La virgen buena Calma mi pena Con tu canción Yo soy el triste Soy el lamento Que lanza el viento El sol sin sabor En esa noche Clara de luna Cuando perfuma El blanco clave Te veo linda Cuyar hermosa Te llamo diosa De Guaybayer Quiero cuyana De hojasos negros Que te recuerdo Conservemos Y que no olvides Que el que te adora Quimiendo y flora Tu dulce amor Eres del prado La flor galana Bella y rosana Mi dulce piel Eres del pavo La criolla hermosa La más preciosa De Guaybayer En esa noche En esa noche Clara de luna Cuando perfuma El blanco clave Te veo linda Cuyar hermosa Te llamo diosa Guaybayer 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 Desciende, desciende del agua clara Desciende, desciende del agua clara ¿Para qué, para qué me quiere ahora? Si me ha de olvidar mañana Si me ha de olvidar mañana Te he cazado de palomas, señora, sin avisarme Suficientes son penas, señora, para matarme Hacia de ser mi suerte, señora, para quererte Y va la otrita Ahora sí Hasta el muelle, hasta el muelle fui con ella En conversación los dos Allá fue, allá fueron mis lamentos Cuando ella, cuando ella me dijo adiós Cuando ella, cuando ella me dijo adiós Amores y dolores, señora, quitan el sueño Yo como no lo tengo, señora, por eso duermo Ahora que sí, que cuando señora Vivo, perangón Música Vivo, perangón Virgen de la carrodilla Patrona de los viñedos Esperanza de los hijos Que han nacido junto al cerro Los que han cultivado Los que han hundido el arado Y han cultivado tu suelo Te pide que los ampare Patrona de los viñedos Te pide que los ampare Patrona de los viñedos En la viñedos En la viña de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilero un amor En cada lloro con suspiro En cada hoja una esperanza Y la esperanza Y la esperanza al racimo Virgen de la carrodilla Es todo lo que pedimos Ten piedad de aquellos hijos Que le han clamado Que le han clamado a tu cielo Haz que a ellos se le cumplan Sus más queridos anhelos Para ti van estos cantos Para ti van estos ruegos Virgen de la carrodilla Patrona de los viñedos Virgen de la carrodilla Patrona de los viñedos En la viña de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilero un amor En cada sur con suspiro En cada hoja una esperanza Y la esperanza al racimo Virgen de la carrodilla De todo lo que pedimos Marcos de la car No sabes cuánta angustia, mujer mi pecho anida, no sabes cuánto llora mi pobre corazón. Son lágrimas que brotan ardientes de una herida y dejan en mi alma tristeza y desazón. Ya cubre mi cabeza la nieve de los años y temo que por ello me deje de querer. Hoy viajan mis suspiros buscando desengaños, perdidos en las noches, ansiosos de volver. Abrigo la esperanza que dentro de tu pecho encuentren un refugio y puedan pernotar. Si así no sucediera, si tú no le das techo, se irán por otro rumbo deseando descansar. Te ruego no recorres que son suspiros míos, no dejes que se vayan y que no vuelvan más. En tibialos, mi amada, que tienen mucho frío, si deja que se muera, no me verá jamás. No sabes cuánta angustia, mujer mi pecho anida, no sabes cuánto llora mi pobre corazón. Son lágrimas que brotan ardientes de una herida y dejan en mi alma tristeza y desazón. Abrigo la esperanza que dentro de tu pecho encuentren un refugio y puedan pernotar. Si así no sucediera, si tú no le das techo, se irán por otro rumbo deseando descansar. Te ruego no recorres que esos suspiros míos, no dejes que se vayan y que no vuelvan más. En tibialos, mi amada, que tienen mucho frío, si deja que se muera, no me verás jamás. Adentro, la jamás de mi pago lleva corriendo, la jamás de mi pago lleva corriendo. Agüita, agüita, frente a mi viñedo, agüita de los guayos y el oro del cerro. Agüita, agüita, los guayos y el oro del cerro se van regando. Agüita, agüita de los guayos y el oro del cerro, que está llorando. Agüita, agüita, agüita de los guayos y el oro del cerro. Ahora sí Agüita de los guayes, lloro del cerro Agüita de los guayes, lloro del cerro Por cada surco llevo a su gran consuelo Agüita de los guayes, lloro del cerro Tajamar que ya tiene, año de viejo Quédate en este gato como un recuerdo Calcada de los guayes, lloro del cerro